Más dinámica es la granja San Víctor con la experiencia increíble, la experiencia de aprender a hacer nudos. Estas acciones definitivamente le sirven dada las circunstancias de campamento. Los chicos en el marco del monte, del montecito de la granja San Víctor aprendían esto, hacer nudos. Mirá. Seguimos con mucha más propuesta de caridoscopio y en este caso en particular el taller de nudos. Desarrollado en el marco de la granja San Víctor en el medio del montecito que tienen allí en ese bello contexto en Garupá. En el taller de nudos, la asociación y el trabajo de equipo Prima, los chicos de la escuela 8-94 de Gobernador López viven esta experiencia. Mirá. Se desenvuelven, se divierten, se ríen. Estos son los chicos de la escuela 8-94 de Gobernador López en el taller de nudos en la granja San Víctor. Estos son los chicos de la escuela 8-94 de Gobernador López. Una vez finalizada la actividad, una vez que los chicos ya saben por lo menos unos 4 o 5 nudos en particular para desarrollar, por ejemplo, instancias de campamento y cómo sujetar determinadas cosas en ese marco, los chicos emprenden junto a sus docentes nuevamente el recorrido. ¿El recorrido por dónde? Por el montecito de la granja San Víctor. Mirá. 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 ¡Gracias!